Es muy difícil, así es muy difícil. En la Asamblea de Clubes Deportivos de Atletismo fue reelegido Jimis Bracho Redondo como presidente de la Liga Cesarense de esta disciplina. La tarea principal de Bracho en el nuevo periodo de cuatro años que cumplirá al frente de la rectora del atletismo en el Cesar será seguir reclamando por un escenario para sus deportistas, ya que es una realidad palpable el importante semillero de atletas que tiene esta región, pero que lastimosamente no cuentan con el apoyo suficiente. Valledupar es un semillero de atletas, inclusive de los corregimientos en Huacoche, Huacochito, Chiriguaná, San Alberto, San Martín, El Copey, Becerrilte. Para Jimis Bracho, los atletas cesarenses rinden a nivel nacional porque son verdaderamente buenos y logran superar las adversidades como el no contar con sitios aptos para entrenar o implementos reglamentarios. Sin embargo, nuestros deportistas dan la pelea y a nivel de la costa estamos peleando con Bolívar, siempre nacionalmente estamos con Bolívar siempre peleando. Según el funcionario, los gobiernos de turno departamental y municipal, al igual que los anteriores, se han olvidado por completo del atletismo. Ellos practican en condiciones que no son las más aptas para el ejercicio del atletismo, en velocidad no tenemos las pistas sintéticas, practican en adoquín, practican en cemento, en asfalto, que inclusive eso va en contra de su misma salud, de su mismo bienestar. Conseguir una medalla en una competencia no es fácil para cualquier deportista y cuando no se tienen los escenarios idóneos para la práctica, las cosas se dificultan aún más. Sin embargo, los chicos que representan los colores del Cesar en este deporte siguen trayendo glorias para el departamento. A nivel nacional estamos entre las 10 primeras ligas a nivel de medallería, siempre que viajamos traemos medallas, quiere decir que tenemos materia prima, sin embargo no tenemos las condiciones para la práctica del atletismo. La Junta Directiva de la Liga de Atletismo, los jueces, coordinadores, amantes del deporte y sobre todo los deportistas, esperan que el gobernador Luis Alberto Monsalvo por lo menos coloque la primera piedra de la Villa Olímpica que les prometió. Estamos esperando que el señor gobernador coloque al menos la primera piedra para nosotros sentir que de verdad ha cumplido su compromiso público, que se reunió con nosotros en dos ocasiones y nos prometió que iba a construir en Villa Olímpica un sitio para el atletismo. Este año los atletas del Cesar tienen en mente cumplir con el ciclo de preparación antes de los Juegos Nacionales 2015 que se desarrollarán en el mes de noviembre. Desde luego en las justas deportivas más importantes del país buscarán figurar en lo más alto del podio. Por el momento seguirán buscando escenarios para entrenar.